Avanzan las investigaciones del caso de robo a la empresa del finario. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Fernando Peraza Pech, dijo que se trata de un robo interno. Tenemos conocimiento del robo en el finario, se está haciendo las investigaciones correspondientes. Tenemos indicios de que la persona que ingresó es una persona que es de confianza, tuvo acceso directo hacia el lugar. Cometió un error en la persona que elabora en esa área en dejar el dinero a la vista. Entonces, realmente se está haciendo las investigaciones, estamos tras la pista de un problema responsable. Tenemos información un poquito avanzada, estamos esperando una información para poder ubicarlo. El monto fue de 7 mil dólares. Reveló que las evidencias muestran que este robo de 7 mil dólares fue cometido por alguna persona de confianza, toda vez que las dos puertas principales del área de cajas no fueron violadas. No hay forzadora de chapas principales, únicamente la puerta que da acceso al área de cajas. Únicamente hicieron un boquete en el cual le metieron la mano y le quitaron el seguro superior y ingresaron. Entonces, es lo que estamos investigando, todas las dos puertas principales no están violadas. Y el acceso que tiene es un área pequeña. Dijo que ya hay indicios sobre los presuntos responsables y que se está investigando el sistema de vigilancia interna con que cuenta esta empresa. Hay un sistema de vigilancia que tiene, que se está corroborando toda vez que la vigilancia, que es un descuido de la vigilancia para que ingresa esta persona o a la vez podemos presumir de que pueden estar corruidos estos de seguridad. Exactamente, presumimos que sí, puede haber varias personas involucradas, toda vez que hay un sistema de vigilancia en el lugar. Entonces, por la forma en que ingresan, hay un poquito más de sospechar más gente que labora en el lugar. Por otra parte, Peraza Pecha habló de la investigación que se realiza en contra de una persona acusada del delito de abuso sexual. Se está haciendo la investigación, la dirección de seguridad pública pone a disposición a José Guadalupe Hipólito Magaña, la cual se le denuncia por abuso sexual en agravio de la señora Cándida Eugenia Cobo Gómez. Entonces, se están realizando las investigaciones correspondientes, cómo fueron en realidad los hechos. Toda vez que hay una información que contamos, que al parecer hubo consentimiento, fue conocido que estaban en estado de ebriedad, entonces hubo consentimiento, lo conocen en un bar, estuvieron tomando unas cervezas y posteriormente ya salen del bar y se van al hotel. Es lo que manifiesta el presunto responsable, vamos a ir a los lugares para hacer la investigación, a ver si efectivamente escudieron al lugar, si estuvieron, si vamos a ver si hay cámaras de vigilancia para obtenerle las imágenes y obtener toda la información. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.